¡Uy, papá! ¿Y eso qué bicho le picó? ¡Ningún bicho! Lo que pasa es que estoy asistiendo a una clase muy buena de técnicas de relajación. En vez de burlarse, debería aprender de su papá. Sí, papá. Tiene toda la razón. Usted sabe cómo ando destresado. No. Justamente por eso es que le duele la cabeza, la espalda y a veces no puede dormir. ¿Y usted cree que con esas técnicas pueda sentirme mejor? ¡Se lo garantizo! Yo también tengo mis afanes con la tienda y esto me ha ayudado mucho. Bueno, ¿y qué debo hacer? Pues en el curso nos recomendaron algunas páginas para consultar las principales técnicas. Camina y le muestro de una vez. Le recomiendo que empiece revisando esta página. Bueno, supongo que debemos empezar por la introducción. En esta parte, hay muchos consejos para comenzar con los ejercicios de forma adecuada, escogiendo un buen lugar, la iluminación y otra serie de factores importantes. Se ve muy interesante y no es nada complicado. Pero aparte de estas técnicas y ejercicios, hay otras cosas que puede tener en cuenta. Por ejemplo, la música relajante, los aromas o imágenes tranquilizantes. Eso lo puedo hacer incluso estando en el trabajo. Yo he visto discos de música relajante, pero nunca les había puesto atención. Pero es muy importante que se tome el tiempo para seleccionarla. Recuerde que cada persona es diferente. Por ejemplo, mire esta página. Y supongo que también habrá ejercicios que puedo realizar en la oficina, ¿cierto? ¡Claro! En YouTube puede encontrar incontables videos sobre ejercicios. Mire este por ejemplo. ¡Qué maravilla! Voy a compartir esta información con todos los empleados de la ferretería. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución.